Con mi bravo capitán, hay que quitarse el sombrero, las pollitas no las van, aumenta el su gallinero. Ah si, si le sabes, se me hace que tu ya grabaste, si yo ya estoy listo, bueno, ay tu me dices a que horas empiezo, listo, nuevo proyecto en puerta, estudio de grabación, próxima sorpresa, listo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.